Cuando era niña, tenía miedo a las arañas. Me contaron que carecen de emociones. Y que su corazón nunca late. Pero yo sé la verdad. ¡Mamá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tratas de aguar otra fiesta, cielo? ¡Mondata en peligro! ¡Plancotirador en el tejado! ¡Repito! Este es un canal seguro. Nadie puede... ¡Peligro! ¡Sacadlo de aquí! Identifíquese de inmediato. Equipos del tejado, comprobar la zona. Halo se retira. Repito, Halo se retira. Señor, tenemos una brecha de seguridad. Debemos irnos. Chariot, aquí equipo 1. Evacuada a Halo. Cambio. ¡Monte para los frutos! ¡ holdamos! ¡Montexta, Siempre tan dulce y tan estúpida. ¿Qué decías? ¡No, no nos dejes! ¡No! ¿Qué? Creo que la fiesta ha terminado. ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¡Adiós! 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 Cuando era niño, tenía miedo a las arañas. Me contaron que carecen de emociones y que su corazón nunca late. Pero yo sé la verdad. Cuando matan, están más vivas que nunca. Overwatch. Estreno para PC y consolas el 24 de mayo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!